En pocos momentos, estaremos ingresando al Orfeo Superdome. Vamos directo al recital de Silvio. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta allá! ¡No me digas! ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta allá! ¡No me digas! El hombre se hizo siempre de todo material De villas en lluviales o barrio matinal Toda época fue pieza de un romper cabezas Para subir la cuesta del gran reino animal Con una mano negra y un gran blanca monta Mortales ingredientes armaron al mayor Luz de terratenientes y de revolución Destreza del esquema Sucesos como un preso Amar y abandonada por la bala Cada fuerza del amor Un fusilamiento, un viejo cuento Del arroz o adiós De su espíritu ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta aquí! ¡Vuelta aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!